Mamarre, 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 mamarre Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole al dembow que se bota Y yo posteo aquí con esta nota La mire y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Y ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita Tú, ya tienes 18, entonces estás en ley Quiero acampar